No te doy hueso, no te doy hueso, dale más hueso Don't you nobody Dance everybody Ella se envuelve cuando viene a por mí Y su mirada es que a mí me hace sentir Cosita linda es su cuerpo Hipnotizado me ha dejado hasta el fin Apretadita viene bailando hacia mí Y su boquita quiero que sea para mí Es la locura como su me es un fin Solo sus ojos me hacen sentir Hay una fiesta, hay en la playa Bailando juntos hasta que aparezca El movimiento, las escaleras Queda por mí bajo la luna llena Dance everybody Quiero contarle que estoy loco de amor Voy a pedirle que me dé su pasión Y por un beso yo me muero Él tiene conquistado el corazón Ella se mueve cuando viene a por mí Y su mirada es que a mí me hace sentir Cosita linda es su cuerpo Hipnotizado me ha dejado hasta el fin Apretadita viene bailando hacia mí Y su boquita quiero que sea para mí Es la locura como su me es un fin Solo sus ojos me hacen sentir Ahí en la fiesta, hay en la playa Bailando juntos hasta que aparezca El movimiento, las escaleras Queda por mí bajo la luna llena Dance everybody Yeah, yeah Dance everybody Dance everybody My baby My baby Yo quiero hueso Yo te doy hueso Dale más hueso Dame tu hueso Quiero tu hueso Dame más hueso Yo quiero hueso Yo te doy hueso Dale más hueso Dame tu hueso Quiero tu hueso Dame más hueso Hay una fiesta Hay una fiesta Come to my party Give me all you love Come, 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 come Come to my party Come, 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 come Come, come, come Come to my party Come to my party My baby Dance everybody ¡Gracias!